Buenas tardes, hermano. ¿Cómo está? Bien. Gracias a Dios. Hermano, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Adán Calderón. Amén. Hermano, ¿me puede decir dónde los encontramos en este momento? En este momento estamos aquí en las oficinas del hermano Guillermo Leyes. Amén. Hermano, ¿me puede decir en qué iglesia se congrega usted? Me congregó en la iglesia Palabra Enfriada. Saludos a él, hermano. Mi hermano, ¿me puede decir usted cuándo comenzó con nosotros el proceso de su crédito? Pues ya vamos con dos meses, el 28 de febrero. Sí, comenzamos hace dos meses, ¿correcto, hermano? Sí, así es. Ok. Y yo, ha venido a sus citas conmigo, ¿correcto? Dos veces. Sí, así es. Ok. ¿Yo le he dado buenos resultados cada vez que viene? Sí. La primera vez que vino conmigo, los resultados que les di, ¿qué eran los resultados? Ah, se había borrado ya una cuenta. Creo que eran dos cuentas que lo estaban demandando de la corte de Baltimore, ¿correcto, hermano? Sí, así es. ¿Me puede decir el balance de esas cuentas que tenían? Me parece que una era de... A ver, ¿qué señales aquí a los hermanitos? Aquí tenemos los resultados del hermano Adán Calderón. Una cuenta aquí de Baltimore City que fue deleted. La primera era de $9,951, casi $10,000. La segunda cuenta que fue borrada es un judgment de la corte también del hermano de Baltimore City de $12,000. Ahora le di otros resultados, ¿correcto, hermano? Sí, así es. Fue una colección que tenía usted en un hospital. Exacto. ¿De cuánto era el balance de esa cuenta, hermano? Era de $800. Wow. Usted apenas lleva conmigo tres meses en el proceso. Ya le he borrado cuentas, ¿correcto, hermano? Sí, así es. Llevamos dos meses y ya vamos. ¿Y ya vamos? Sí. Ok. Hermano, ¿usted está feliz con los resultados? ¿Está contento? Sí. ¿Nos recomienda? Claro que sí. ¿Un mensaje que le quiera dar a los hermanos? Pues a los hermanos que tengan malo su crédito, que vengan acá para el lado porque es necesario estar uno bien. Claro que sí. Y usted mira resultados a la primera cita que viene conmigo, ¿correcto? Sí, me dieron resultados positivos, pues eso es muy bien. Usted comenzó con diez cuentas. Hasta ahora nos quedan siete pendientes, ¿correcto? Nos quedan siete, sí. Así es. Entonces vamos en un buen camino, hermano. Claro que sí. Ok. Hermano, muchas gracias por su tiempo. Que tengan buen día. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted.